Listo, ya quedó. Hola a todos, soy Carla Falomir y este video es para exhibir la infidelidad de mi novio, Pablo, quien me ha estado engañando con mi hermana Amelia durante todo este tiempo. Me tengo que apurar porque ya vienen en camino. Esta es una cámara escondida, la escondí de tal manera que no se viera. Quédense viendo el video para que descubran todo lo que pasa. Antes que nada les quiero presentar a alguien muy importante. Él es Adrián, será mi amante falso en esta ocasión. Oye, escuché un carro, creo que son ellos, ya llegaron. Déjame ver. Sí, sí, son ellos, rápidamente, escóndete, escóndete, para que no nos vean. Cuidado, cuidado, cuidado. Son los malditos, los odio. Te entiendes que te quedaban sin piel, te lo dije. Mi amor, ¿dónde está la estúpida mi hermana? Ay, ¿por qué la sacas al tema? Solo pensar en ella me da asco. Tan rico que nos lo estamos pasando. Entiendo perfectamente. A mí también me causa repulsión. La verdad, no sé cómo has estado tanto tiempo con ella. ¿Cómo la has aguantado por seis años? Está toda gorda y fea. Ay, mi amor, pues muy fácil. Cuando estoy con ella en la cama, o cuando la estoy besando, o cuando la acaricio, siempre me imagino que eres tú. Ni el loco estuviera con esa gorda. Qué malo eres, por eso me encantas. Pero en serio, ¿dónde está? Es que no vaya a ser que nos sorprenda y nos arruine en nuestro momento. No te preocupes por esa tonta. Fue con sus amigas, así que tenemos todo el día para nosotros solos. No, 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 no. No, 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 cabrón. Adrián, ya no aguanto. No soporto ese dolor. Les quiero dar su precio. Estos desgraciados los odio. No, cabrón, espera, espera. Espera, Carla, no lo vayas a arruinar. Espera, yo sé que te puedes enterrar de algo más. No, no, no. Ay, no tienes idea de cómo me prendes. Podría ser todo el día besándote y tocándote. Tome, mi amor. Pobre de esa idiota. Ella felizmente viviendo engañada. Cuando yo, su propia hermana, se comí a su novio. No te preocupes por eso, mi amor. Ya nos falta mucho para que la deje y podamos estar juntos. Ay, es que no lo soporto. Pero ya no hay que hablar de esa buena para nada. Mejor te hago cositas ricas, ¿sí? Ajá. Ya. Ya, por favor. ¡Eres una zorra arrastrada! ¡Maldita, te odio! Ay, Carla, ¿pero qué demonios haces aquí? ¡Cóllate! Esta es mi casa. Ustedes son los que salen sobrando aquí. ¿Cómo se atrevieron a hacerme todo esto? Es la última vez que me tocas un pelo, ¿me entendiste, estúpida? ¡Suéltame, desgraciada! ¡Te voy a dar tu merecido por ser una algartona! ¡Cálmate, Carla! ¡Cálmate, por favor! ¡No te voy a permitir que le hagas daño a Amelia! ¡Sí, imbécil! ¡Defiérmela! ¡Son igual de basura ustedes dos! ¡Pablo! ¡Yo te lo entregué todo, Pablo! ¡No entiendo cómo me puedes engañar con mi propia hermana! Bueno, Carla, ya no puedo negarlo a mi gente. Sí, estoy con Amelia. Porque ella es mejor que tú. Porque besa más rico, porque lo hace más rico. Nomás mírala. Es más hermosa y tiene mejor cuerpo que tú. ¡Seis años, Pablo! ¡Seis malditos años de relación tirados al carajo! ¡Te entregué mi vida! ¡¿Y todo para qué?! ¡Para que me salieras con esto! ¡Eres muy feliz! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Seis años, Carla, que para mí fueron un infierno! Y la verdad, qué bueno que te diste cuenta. Porque no faltaba mucho para que te lo dijera todo. Ya estaba harto de estar contigo. Resígnate, hermanita. Tú perdiste. Y yo me quedo con tu novio. ¿Qué pasó? ¿De veras estás triste? ¡Ay, pobrecita! Mira, la quiere llorar, la ridícula. ¡Los dos me la van a pagar miserables! No se va a quedar así. ¿Y qué vas a hacer, Carla? Entiéndelo. Hazte la idea de que ya no te amo. ¿Cuánto llevan viéndome la cara de estúpida? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, Pablo? ¿Cuánto? Como unos tres años, ¿no? Tres años. Tres años. Perfecto. Por cierto, les quiero presentar a alguien. Adrián. Les presento a Adrián. Mi amante. Con el que llevo cuatro años de relación. Cuatro años de estar teniendo la cara de estúpido. No me toques, idiota. ¿Qué pasó, imbécil? ¿Cómo que una amante, Carla? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, imbécil? ¿Acaso pensabas que eras el único que podía jugar sucio? Pues no, papacito. Desde el momento que me di cuenta que tú no me servías como hombre, pues, ¿qué crees? Me fui a buscar a Adrián. Él sí me complace como mujer, sí me da todo lo que me merezco, no como tú. Y lo siento, amor. Pero tu amiguito, tu pequeño amiguito, no complace ni tiene feliz a ninguna mujer. Te voy a matar, imbécil. ¡Ya basta, Pablo! ¡No hagas como si te importara porque ya me dejaste claro que no! Mira, Carla, a mí nadie me ve la cara de estúpido. Y mucho menos una mujer tan poca cosa como tú. Pues, ¿cómo la ves que ya lo hice? Y muy fácil. No fue uno, ni dos, sino cuatro años, Pablo. No vales nada. Ni para ser infiel, si no es. Porque yo esto lo había descubierto desde hace mucho tiempo atrás. Solo que me esperé hasta el día de hoy para darles una lección. Eres igual de zorra que yo. ¿Cómo te atreves a ser semejante escándalo cuando tú fuiste infiel primero? No, 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 hermanita. No te confundas. Tú me ganas por mucho. Fíjate que, pues, conformarte con las obras de tu hermanita es caer muy bajo. Y todo esto solo lo hago para divertirme. ¿Cómo la ven? ¡Ay, por cierto, se me olvidaba! Volten a la cámara. Porque están siendo grabados. Todo este tiempo los he estado exhibiendo para que se den cuenta la clase de basuras que son. Y prepárate, hermanita, porque la familia no te va a perdonar que seas una lagartona con tu propia hermana. Nadie te lo va a perdonar. ¡Estás loca! ¡Quita eso inmediatamente! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Cuéntame, idiota! ¡Tú no vas a ningún lado! Y desde este momento se me largan de mi casa. ¿Cómo la ven? Para mí están muertos. ¡Largo! ¡Largo! ¡Loca! ¡Si voy a permitir que vean ese video! Pues ya no tienes nada que hacer. Porque te recuerdo, Amelia, que está siendo grabada en vivo. Y las personas ya se dieron cuenta de la clase de basura que eres. ¡Eres una fácil! Así que váyanse de mi casa en este mismo instante y no se humillen más. ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera! 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 ¡Largo! ¡Fuera! ¡Eso, desgraciado! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Muy bien, amigo. Muchas gracias por aceptar ser mi amante falso. No, Amelia. Gracias a ti. Esos merecían eso que les hiciste. Aquí tienes tu paga. Todo salió mejor de lo que esperaba. Muchas gracias, amiga. Nos vemos. Gracias.